Este jueves en el Consejo se trató finalmente el proyecto de ordenanza de la concejal María Eugenia Schmuck que elimina los rubros comerciales de cabarets y whiskerías. Yo te diría que ya se ha convertido en un proyecto colectivo al que han hecho aportes muchísimos bloques el concejal Raúl López Molina, Diego Giuliano, el PRO en su conjunto, bueno el Frente para la Victoria que ha presentado una batería de proyectos junto a la concejal Agigliani y el concejal Miatelo que han enriquecido no solo el debate sino también la normativa. Así que es un proyecto colectivo que ha tenido el aporte de todos aquellos bloques que estuvieron interesados en dialogar y en ofrecer alternativas al proyecto original. ¿Cómo piensan trabajar también el tema de los privados, que son una realidad en Rosario y que existen? Sí, hay que decir dos cosas muy importantes. Primero que hay proyectos de Norma López en ese sentido que hoy también vamos a aprobar que es la convocatoria a la Mesa Municipal de Lucha contra la Trata a una reunión urgente para planificar justamente una estrategia común entre todos los actores que tenemos responsabilidad y compromiso en la lucha contra la trata para avanzar sobre el tema de los privados. Y la primera, la idea es que sea con la Cámara de Consorcistas y con los sindicatos de porteros para avanzar sobre el tema de los privados. Y lo otro que hay que decir que es muy importante para toda la audiencia es que hay un número nacional que es el 145, en donde cualquier sospecha es una denuncia anónima, pueden llamar desde cualquier lugar del país y si uno llama desde la provincia de Santa Fe se enruta directamente hacia la dirección provincial de trata, que junto a la justicia inician investigaciones a partir de esas denuncias. Esto es muy importante que lo conozcamos, vamos a hacer campañas también en ese sentido porque muchas de las investigaciones que se han realizado y los allanamientos exitosos que se han realizado han sido a partir del 145. Gracias por ver el video.